Estoy contando con que tú Un día tiembles de amor entre mis brazos Estoy contando sin contar Ni tus tropiezos, ni todos mis fracasos Estoy contando que tú y yo Contemos un montón de atardeceres No tomo en cuenta si te son Indiferente si me quieres Podrás pensar que estoy Sáfago y bien perdido de remate Pero contando estoy En que tu corazón un día se empate Con este iluso corazón Donde tú vives y sin realidad Porque eres ya mi último amor O mejor dicho Eres mi amor sin cuenta Estoy contando que tú y yo Contemos un montón de atardeceres No tomo en cuenta si te son Indiferente No tomo en cuenta si te son Si me quieres Podrás pensar Que estoy Que estoy Donde tú y yo Donde tú vives y sin realidad Porque eres ya mi último amor O mejor dicho Mejor dicho Eres mi amor sin cuenta No tomo en cuenta si te son No tomo en cuenta si te son No tomo en cuenta si te son